Magia. De ella venimos y a ella vamos. Pasamos la vida buscándola en cada rincón, para al final recordar que siempre la tuvimos adentro. Que fuimos, somos y por siempre seremos hijos de la magia. Con Jimena de la Pesa. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Hijos de la Magia. Yo soy Jimena, tu host. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes. Entonces, primero que nada, para compartirles por este medio la noticia de que ya lancé mi página web oficialmente esta semana pasada. Estoy súper emocionada. Es un milestone gigantesco en mi vida porque consolida muchos años de proceso personal y profesional. Todo lo que he estado cocinando este año detrás de escenas ya está público y ya me urgí a compartirlo con ustedes. Hay tres nuevos servicios que voy a compartir con ustedes, además de What's Your Magic. Primero que nada, está en las Self Sessions, que es Acompañamiento Espiritual Uno a Uno. Son sesiones de una hora que nos vemos cada dos semanas para acompañarte a llevar diferentes procesos personales o espirituales y a navegar la vida desde un lugar consciente. Están también las Oracle Sessions, que estas son sesiones de consulta de un tema específico. Es una sesión que puede durar hasta dos horas en el cual podemos profundizar en una situación que tengas en tu vida y que te esté costando descifrar o entender o tomar las decisiones más alineadas contigo. Entonces, esa es la sesión un poquito más witchy que combina elementos de criterio y observación y objetividad desde una perspectiva espiritual. Pero también nos abrimos a hacer lecturas energéticas y utilizando herramientas como oráculo, como tarot, mensajes canalizados que llegan y metiendo así un poquito de herramientas más esotéricas. Que también, pues es una parte de mí que no estaba todavía presente en los servicios que doy, pero que también es algo que hago y que me gusta y que sé que mucha gente resuena con ello. Y por último, que la verdad es la que me emociona un poquito más que todas las demás, es una nueva metodología que se llama Share Your Magic, que es una extensión de What's Your Magic, hace cuenta. Pero en vez de solo descubrir tu magia, es descubrir tu magia para aprovecharla para un proyecto personal. Esto no hace mucho para personas que se quieren compartir en redes, pero que tal vez no saben cómo empezar o no saben cómo hacer su estructura, qué partes de ellos sí compartir, qué partes no. O en general, cualquier tipo de proyecto personal o de marcas que ya tengas que quieras impregnar de propósito. Es una consultoría de tres sesiones en que en la primera descubrimos tu magia para que tu magia se convierta en el corazón de todo lo que haces en ese proyecto personal. Y las siguientes dos sesiones son para determinar cuáles van a ser los canales principales por los cuales te comunicas, cuáles van a ser los tipos de contenido o los tipos de maneras como vas a llegarle a tu público. Y nos metemos también a temas comerciales, a ver cuál es el potencial de negocios que tienen estos regalos que tú tienes para compartir y que puedes compartir al mundo para poder vivir de tu pasión, poder vivir de tu propósito y poder vivir de tu proyecto personal. Entonces, esas son las novedades. Si se quedan hasta el final del episodio, les voy a dar un pequeño descuento para ustedes, amigos del podcast, así que quédense escuchando. Y bueno, obviamente me tenía que hacer un poco de publicidad. Estoy súper emocionada por compartir esto con ustedes. Pero además, este tema de la página web se relaciona demasiado con el tema que vamos a hablar hoy en el podcast, que es resistencia y autosabotaje. Un tema que a todos los seres humanos del planeta nos incumbe. Creo que todos en algún momento hemos procrastinado, hemos resistido a hacer las cosas que queremos hacer. Es un mecanismo muy natural y muy humano, pero muy también del ego y que tenemos que aprender a dominar y a trascender. Porque si no lo hacemos es meternos el pie a nosotros mismos, a cumplir nuestros sueños y a convertirnos en la versión que queremos de nosotros mismos o a vivir la vida que queremos vivir. Yo no soy nada ajena al tema del autosabotaje. De hecho, es algo que ha estado muy presente y muy consciente en mi camino de descubrimiento personal. Y sobre todo, el año pasado me eché el clavado profundo a descubrir de dónde viene este autosabotaje. Porque lo primero que hay que saber del autosabotaje es que no es una causa, sino que es un síntoma de una causa que hay más detrás. No es más que una resistencia o un miedo a algo. Y de eso vamos a hablar en este podcast. Vamos a entender qué es el autosabotaje, qué es la resistencia, cómo se ve, las diferentes maneras como se manifiesta y cómo compartirlo para realmente mantenernos alineados a nuestras metas, a nuestros objetivos y poder cumplir nuestros sueños y poder realizar esas cosas que queremos. Porque sí podemos. Lo único que tenemos que hacer es trascendernos a nosotros mismos, o sea, a nuestro ego queriéndonos sabotear. Yo el tema que más me autosaboteaba en mi vida es justamente el de estar presente en redes y permitirme ser percibida. Y como te digo, el año pasado exploré mucho esto y descubrí muchas cosas de por qué me lo saboteaba. Y como al final del año ya sabía que este año ya me quería dedicar full a esto y ejecutar los proyectos que ahorita estoy ejecutando, sabía que no podía hacer esto ni procrastinando ni autosaboteándome, sino que realmente tenía que trascender eso. Porque obvio, eventualmente iba a entrar el ego a querer sabotear ahí el pex. Y por lo mismo terminé el 2023 leyendo dos libros que son los que voy a estar referenciando principalmente en este episodio, que son libros muy buenos y que recomiendo bastante. El primero se llama La Guerra del Arte, que es de Steven Pressfield. Y el otro libro es Big Magic de Elizabeth Gilbert, que es la autora de Eat, Pray, Love, que es mi libro favorito. Y ambos tratan desde diferentes perspectivas este mismo tema, que es el cómo hacerte y cómo convertirte en un creativo profesional para presentarte todos los días a tu arte y que el ego no te sabotee y que el miedo no te gane y que realmente puedas seguir avanzando. Y no me refiero a creativos de algo artístico, sino a creativos de creación. Todos somos creadores. O sea, lo que más nos hace humanos a todos es el poder de creación. Y yo sé que hay algo que tú quieres crear, hay algo que tú te imaginas, hay algo que sabes que puede salir de ti y que tu alma te lo comunica y que deseas. Me refiero a ese tipo de creatividad. Estos libros te enseñan a ser profesional en ejecutar ese tipo de ideas de creación de tu vida que deseas. Porque el mayor enemigo de la creatividad es justo esto, es la resistencia, es el autosabotaje, es el miedo. Steven Pressfield durante todo su libro se refiere a esto como resistencia. Entonces yo también lo voy a llamar de esta manera en este podcast. Y ya saben que a mí me gustan las metáforas. Imagínate un campo en un día soleado y este campo tiene diferentes árboles de diferentes tamaños. Hay algunos grandes, algunos más chiquitos. Imagínate la sombra de estos árboles. ¿Cuál va a ser la sombra más grande? Depende del tamaño del árbol, ¿no? Obviamente entre más grande sea el árbol, más grande va a ser la sombra que proyecta. Ahora vamos a imaginarnos que ese árbol es tu sueño o es eso que deseas. Es cualquier impulso creativo que hay dentro de ti. Entre más grande sea ese sueño, entre más grande sea ese potencial de creación que hay dentro de ti, más grande va a ser la resistencia que va a acompañar ese sueño. Porque es más grande lo que puedes perder. Es como, ¿qué te duele más? ¿Perder un billete de un dólar o perder un billete de 100 dólares? Obviamente el de 100 dólares cala más porque tiene más valor. Entonces es exactamente lo mismo con los árboles o con estos sueños. Entre mayor sea el potencial de revelar luz en algo que tu alma desea, va a tener una sombra o un lado oscuro de tamaño proporcional. Es el principio de dualidad. Jimmy Young, como es arriba es abajo, todo está en principio de dualidades. Y por ley universal, la dualidad es pareja para los dos lados. Entre más grande sea ese lado de luz, más grande sea ese lado de oscuridad. Y el ego es el responsable de la oscuridad. El ego no es que sea malo. Lo que el ego quiere hacer es protegerte, te quiere salvar la vida. Es esta parte instintiva de nosotros y de nuestra psique que está responsable de tu seguridad. Y si hay algo que te importa mucho, 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 entonces el riesgo que viene asociado con eso, el ego también lo percibe de esa magnitud. Entonces el ego te va a intentar de convencer de no hacer eso para que entonces no pierdas y te mantengas seguro. Como digo, es algo natural, pero si se lo permitimos al ego, entonces vamos a pasar la vida entera quedándonos chiquitos y sin hacer las cosas que queremos hacer. Y aquí es donde sale el iPad para ver las notas y compartirte, según Pressfield, las diferentes maneras como se puede ver la resistencia. La primera es la procrastinación, que es yo creo que la forma de resistencia por excelencia. Es la que más se manifiesta, es la más común. Y procrastinar es llenarte de excusas para no hacer lo que tienes que hacer para cumplir eso que quieres cumplir. ¿Y por qué te digo que este podcast se asocia al tema de la página? Porque como te digo, yo empecé este año después de haber leído estos dos libros como una mujer con un plan. Decidida a no permitirle a la resistencia que entrara a la jugada y nada más manteniéndome súper clara en mis objetivos. Y me puse metas de cuándo quería lanzar todos los proyectos. Y la verdad es que voy súper bien en mis tiempos. Estoy como muy orgullosa de que en realidad sí he ejecutado muy bien este año y justo no he permitido mucho esa resistencia. Pero yo la página según yo la iba a sacar en abril y luego ya llegando a abril me di cuenta que no era una fecha realista porque la verdad es muchísimo trabajo. Y tenía otras cosas que tenía que poner como prioridad. Entonces dije, no pasa nada, la saco en unas semanas y seguía haciendo lo que tenía que estar haciendo. Pero hace como dos semanas, pues ya era la semana en que me tenía que empezar a enfocar en la página. Y nada, no lo estaba haciendo. Empecé a poner como prioridad pendientes que sí son importantes, pero que la verdad van después que la página. O sea, que no son tan importantes, pero fueron como tres días de esto y en un momento entré en la realización de que ah, ok, ya estoy procrastinando. O sea, ya no la estoy haciendo no porque tenga otras cosas más importantes que hacer, sino porque estoy resistiendo mucho a hacer esta página. Porque oigan, esta página, como les dije al inicio, se ha sentido como un milestone gigantesco. O sea, yo llevo visualizando el momento de lanzar Jimena de la Pesa punto com con la magnitud con la que ya está presente en Internet. Neta años y ha sido un poco el momento que he estado esperando para poder como ir al siguiente nivel de mi proyecto personal y como ya tener las herramientas para poder vender y compartir. Pero justo odio vender y si ya tengo la página, entonces significa que voy a tener que hacer labor de venta y no quiero hacer labor de venta. Entonces mejor déjamelo evito. Mientras no tenga la página, todavía tengo más o menos una excusa de que por qué no estoy vendiendo y por eso lo estaba procrastinando. Pero les digo que yo me di cuenta de esto y como ya la tengo bien detectada gracias a estos dos libros que leí, ya estoy cachando rápido a mi resistencia, que es algo padre. Entonces en el momento en que me di cuenta que estaba resistiendo la página, dije, ¿sabes qué? Encuentra una fecha ya. Saqué el calendario y me puse la fecha a una semana después para literalmente no darme margen de procrastinar. O sea, tenía el tiempo súper exactito a que no me podía distraer y no me podía hacer mensa porque entonces no iba a salir a tiempo. Y ya había planeado una fiesta y ya había avisado en Instagram. Entonces también ya tenía ese compromiso con el mundo de sacar esa página y fue lo que me obligó a ejecutarlo y así poderlo sacar a tiempo. Que esas son dos maneras, justamente el ponerte deadlines y el tener accountability y tener esas personas con las que ya eres responsable de rendirles cuentas. Esas son dos maneras de combatir la resistencia, pero me estoy adelantando un poquito. Al final regresamos a las maneras. Por ahorita, procrastinación. Pero bueno, como me di cuenta que estaba procrastinando a la página, de ahí salió la idea de hablar de este tema. Porque justo es como la página es lo que más me importa y es el proyecto más importante de mi año. Pero porque sí estoy sacando todo a tiempo y si siento que es lo último que falta, es lo que más me cuesta. Y de verdad se empezó a sentir súper vulnerable. O sea, durante la semana que ya me estaba acercando al fin, sentía demasiado, demasiado, pues no sé, como vulnerabilidad, miedo. Un poco de que neta no quiero, o sea, neta no quiero. Y lo que sentí durante la semana varias veces me remontó mucho a una emoción. Que sentí el año pasado que estaba buscando salirme de mi casa y que justo estábamos metiendo papelería para este departamento. Y a la hora de meter los comprobantes de ingresos, que son los que en base a eso te aprueban y básicamente te dicen si eres lo suficiente buena candidata. Yo metí mis propios estados de cuenta de mis ganancias. Y por un lado era como algo importante porque sí quería que este fuera un paso que diera yo por mí misma y como mi propia creación y mi propio sustento. Pero por otro lado, a la hora de tener que meter esos papeles, me tardé como tres días porque simplemente, o sea, nada más me hacía mensa para mandarle senda al correo. Porque me daba demasiado miedo que me rechazaran y que rechazaran, pues sí, o sea, que me dijeran que no, que no me alcanzaba, que no era lo suficientemente buena. Entonces esa vulnerabilidad de que ya estás listo para hacerlo, ya estás listo para lanzarlo, ya estás listo para dar ese último paso. Justo ahí es cuando más se presenta esa resistencia y lo sentí muy cañón la semana pasada con la página. Otra manera como se presenta la procrastinación, y esto es algo en lo que también he caído mucho, este año lo he estado rompiendo, pero es el perfeccionismo. Y esto lo veo mucho, sobre todo con la gente a mi alrededor que quiere empezar a hacer contenido y a quienes han sido como mis conejillos de indias en este asesoramiento que les compartí al principio del episodio de Share Your Magic, de esta consultoría de redes, son varias de mis personas más cercanas, y yo sí soy muy de rendir cuentas. Si ya me dijiste que es algo que quieres hacer, la siguiente vez que te vea te voy a preguntar, y me da risa que las respuestas siempre son las mismas, de que, ay no, es que estoy esperando a cambiarse su celular, entonces como ya va a cambiar el celular el mes que entra, entonces ya el mes que entra empiezo. O ay no, es que quiero pintar la pared detrás de mi fondo para salir más bonita. Siempre son cosas de perfeccionismo y al final del día el perfeccionismo, por más que obviamente sí quieres hacer algo muy bonito, también es una excusa. Algo que ha sido mi mantra este año y que también ha sido lo que me ha permitido como sacar más contenido es Done is better than perfect. O sea, el hecho de que algo esté terminado está mejor que esté perfecto. Y entre más ejecutes y entre más hagas, se va a ir perfeccionando en la práctica. Pero el esperarte a que las cosas y las circunstancias sean perfectas para que entonces puedas empezar es una manera de autosabotaje y es como la gente que se espera para estar listo para ser papás. Digo, yo no soy mamá, entonces no sé, pero ya ven que dicen que nunca hay un buen momento para ser papá. Entonces realmente nunca hay un momento, o sea, nada más te tienes que aventar. Y como te repito, este ha sido un mantra que me ha servido demasiado. El Done is better than perfect. Otras formas de procrastinar es con distracciones. A mí me ha pasado mucho que, no sé, tengo que hacer algo que no quiero hacer y me pongo a ordenar todo mi closet o me pongo a lavar los platos. Y a lo mejor son cosas que sí tengo que hacer, entonces son distracciones válidas. Y por más que sean distracciones válidas, te están distrayendo del objetivo. El objetivo no lo estás cumpliendo. Otra manera es metiéndonos a solucionarle la vida a los demás e involucrándonos tanto en los problemas de los demás que eso nos da la excusa para no voltear a ver las cosas con las que nosotros mismos no hemos lidiado. Además de la procrastinación, otra forma de resistencia es el miedo. Y hay muchos diferentes miedos que vienen con la resistencia. Sobre todo es el miedo al fracaso. Como les decía, duele más perder 100 dólares que perder uno. Pero también es mucho el miedo a ser percibidos, que esto es algo que yo tenía muy presente y que me di cuenta el año pasado. El miedo a ser percibido por muchas personas y no poder sostener eso o que eso lleve a un juicio, a un rechazo, el famoso que dirán. También está el miedo al éxito y a todo lo que tenemos asociado con el éxito, que estos miedos no necesariamente son racionales. Porque todo mundo quiere éxito, entre comillas, pero es más que asociamos con el éxito. Muchas personas tienen asociaciones negativas de que si eres exitoso te haces una mala persona. O no tienes tiempo para tu familia o la gente que tiene dinero es mala. Entonces bloqueamos estas posibilidades y no las saboteamos. Porque aunque esté comprometido con la visión de lo que quiero hacer, hay un compromiso aún mayor de manera inconsciente a no convertirme en eso que tengo asociado de manera negativa con el éxito. Y un miedo que sí o sí es parte de es el miedo a la incertidumbre. Siempre que sigues estos impulsos creativos, no sabes qué va a pasar. Y realmente no tienes que saber por qué va a pasar porque esa no es la razón por la que haces algo. Esto lo habla mucho Elizabeth Gilbert en su libro Big Magic, que en el proceso creativo no se te prometen los frutos de tu esfuerzo. Simplemente se te promete la dicha y el honor de poder hacer tu arte, de poderlo ejecutar. Y ya si después de eso te da un resultado tangible o se convierte en algo que tú esperas, ese es un bonus. Pero en este proceso de crear y lanzarte por tus sueños hay mucha incertidumbre. Realmente no sabes qué va a pasar y eso también da miedo. Otra manera como se presenta la resistencia también es con la racionalización. Y esta también la usamos muchísimo. Es básicamente el ponernos excusas. Yo la excusa que me ponía a mí misma para no lanzarme a todo esto que ahorita estoy viviendo y creando es que no tenía tiempo. No tengo tiempo para hacer contenido, tengo muchas cosas que hacer, todo esto que tengo que hacer lo tengo que hacer a fuerzas, es más urgente, es lo que me da dinero. Pero y era perfectamente razonable el no tengo tiempo para hacer contenido y no tengo tiempo para hacer eso mi prioridad, porque entonces de qué voy a vivir. Pero cuando empecé en sesiones de coaching con Jorge, que fue mi invitado del episodio 4, justo yo empecé porque le dije necesito esa accountability con alguien para realmente cumplir esas cosas que digo que quiero hacer, pero que no estoy haciendo. Y lo primero que me preguntó fue por qué no lo haces y le di todas estas razones que te acabo de decir a ti, que básicamente se resumían en no tengo tiempo. Y lo que Jorge me hizo ver es no es que el no tener tiempo sea tu razón base, sino que es la experiencia que te creas a ti misma para tener una razón por la cual no hacer eso que quieres hacer. Siento que esto fue un trabalenguas, lo voy a repetir. La razón nunca fue no tener tiempo, la razón real era el miedo que yo tenía, la resistencia que yo tenía, que en mi caso era mucho a ser percibida. Pero como no quiero lidiar con eso y no lo tengo consciente, entonces la experiencia que me creo es me lleno de cosas que hacer, entonces obviamente no tengo tiempo, entonces no puedo hacer eso. Y esa racionalización creo que está muy ligada al perfeccionismo y es otra manera de resistencia. Ese sentir que nos falta algo más que no tenemos en este momento y que eso nos impide de empezar. Otra manera de resistencia, y esto también es bastante común, es la victimización y el crear drama personal. Entonces es el siempre estar buscando meternos en drama para igual estar tan distraídos y tan metidos en el drama y en la victimización que entonces de esa manera evado responsabilidad de ejecutar mis ideas creativas. Puede haber otras manifestaciones de resistencia, pero esas son las principales y creo que dándote este contexto ya queda más claro y puedes identificar en ti cuáles son a las que más gravitas. Pero de que tienes un tipo de resistencia, tienes un tipo de resistencia, porque te digo es algo muy humano y todos tenemos deseos, todos tenemos deseos creativos. Entonces hay muchos árboles y seguramente hay muchas sombras. Simplemente es importante e interesante que por cada sueño que tienes, evalúes y cuestiones cuáles son las historias que te cuentas a ti mismo o de qué manera se presenta la resistencia para que no hagas eso. Hay que entender que la resistencia no se va a ir a ningún lado, el ego es parte intrínseca de nuestro ser, esa dualidad, esa luz y oscuridad siempre va a estar ahí, nada más hay que aprender a lidiar con ella. Y la manera como lo explica Elizabeth Gilbert me gusta bastante, es decir como si vamos en un road trip, el ego va en el carro, pero va atrás. No va manejando ni va de copiloto. Yo voy manejando, mi intuición va de copiloto y va guiando y tal vez va poniendo la música y el ego va atrás, nada más para decirnos si acaso vamos a chocar, pero fuera de eso no puede comentar, no puede tomar decisiones, nada más está de pasajero y ok, aquí viene, pero no lo voy a dejar ni manejar ni guiar el rumbo de el camino que estoy tomando. Y bueno, ¿cuáles son las maneras para combatir o lidiar con la resistencia y trascenderla para quedarnos alineados con nuestras metas y nuestros objetivos? Hay tips desde mentalidad y diálogo personal, como también en la práctica, que al final termina siendo más en la práctica, pues porque se trata de ejecutar y la resistencia justo nos impide de ejecutar. Pero en cuestión de narrativa y de perspectiva, me gustó también algo que dice Elizabeth Gilbert, que es convertir el miedo en curiosidad. Entonces cualquier situación que puedas ver desde el miedo, elige verla desde la curiosidad. Y el mejor ejemplo que se me ocurre para esto, se van a reír, pero es algo que dijo Taylor Swift en un speech de graduación en no sé qué universidad de Estados Unidos, que les dice en el speech. La mala noticia es que a partir de ahora ya está solo y la buena noticia es que a partir de ahora ya está solo. Entonces es justo ver las cosas desde el miedo o desde la curiosidad, desde el lado que contrae o desde el lado que expande posibilidades. También en mentalidad a mí me está sirviendo mucho ver a largo plazo y no dejarme llevar por cómo me siento en el día a día ni las respuestas de miedo en el día a día, sino deslindarme de ese sub y bajas del día a día que no les voy a mentir, claro que sucede y nada más mantenerme muy presente en que no es una carrera, sino que es un maratón y que va para largo y que todo contribuye. Me he estado repitiendo mucho que slow and steady wins the race. También me he estado repitiendo mucho el done is better than perfect, terminado es mejor que perfecto. Estas dos frases me han ayudado bastante a moldear mi mentalidad y a mantenerme enfocada. Y en ese flujo de creatividad profesional que son los que enseñan Pressfield y Gilbert. Y ya llevándolo más a la práctica, creo que también hay veces la resistencia nace del abrumarnos porque sentimos que algo es muy grande y como por dónde empiezo. Entonces el dividir una meta muy grande en pequeñas metas y en pequeñas acciones es algo que funciona mucho para ir también desglosando cuáles son las acciones que tienes que ir tomando en el día a día y que esto se vaya construyendo y apilando para eventualmente convertirse en algo más grande. Y en realidad así va siendo el construir cada proyecto y el lanzar estas cosas que parecen como sueños hechos realidad se crean y se hacen un martes en la tarde, un miércoles en la mañana, todos los días en presentarte y en vivir un día más simplemente tomando esas acciones en esa dirección y eventualmente se va dando. Y ya de tangibles o aterrizadas, definitivamente ponerte metas y ponerte plazos de tiempo, mantener algo de flexibilidad si a la hora de la hora ves que no es realista y permitir ese juego, pero tratar de mantenerte lo más alineado que puedas a una planeación que sea también realista, que sea alcanzable y saber que tienes ese compromiso contigo mismo de que para tal mes o para tal año ya voy a estar trabajando en esto y de verdad ponerlo como prioridad. Ya mencioné que el ego intenta convencernos de que otras cosas son prioridad, pero si realmente quieres ejecutar lo que tú quieres ejecutar, tú tienes que darle el tiempo y tú tienes que hacerlo una prioridad. El tener una persona o personas a las que ya les externaste este plan que tienes y agarrarlas de Accountability Partners también es algo que funciona bastante porque te comprometes. Los sueños que nosotros tenemos con nosotros mismos, como nadie lo sabe, pues nadie los espera, realmente no hay ninguna presión, pero en el momento en que tú ya estés listo, lista y que realmente te quieras comprometer a ti mismo con sí ejecutar algo, sí te recomiendo que le pongas una fecha y que le digas a alguien y que hagas ese compromiso real. Para que si se empieza a acercar el tiempo, tengas métricas y ese espejo real de que no te estás cumpliendo. Si nunca le pones fecha, entonces nunca te tienes que presionar a ti tanto o nunca te tienes que sentir culpable por no estar haciendo algo que no te has prometido ni te has comprometido con hacer y que simplemente se queda como un sueño atrás de tu cabeza. Y definitivamente solo seguirle y recordar en el día a día cuando la mente y el ego te empiecen a pedir resultados y a ponerse nervioso por los resultados, tener ese manejo emocional, recordarte a ti mismo que un impulso creativo realmente lo que quiere es ser manifestado. No quiere rendirte resultados necesariamente, tal vez te rindas resultados, pero tal vez no. Entonces mantenerte muy arraigado al por qué, de dónde viene ese deseo, cuál es su propósito y de qué manera se alinea con lo que tú deseas para ti mismo. Que ese sea el impulso y que esa sea la gasolina que nutre todos los días ese sueño y que nutras tanto ese sueño y esa visión, que la luz que tiene disponible para revelar sea más grande y más brillante que todo el miedo que pueda venir con hacerlo. Y creo que esto es todo lo que tengo que compartir contigo sobre la resistencia y el autosabotaje para que comprendas cómo se puede manifestar en tu vida y que te invite esto a hacer una autoobservación y que si consideras que te está metiendo el pie, entonces ya tienes muchas diferentes herramientas que te compartí ahorita para tronarle dedos a esa resistencia y decirle no, no, yo mando, te vas tú para atrás del carro y yo voy a manejar y que realmente vayas a crear todo eso que viniste aquí para crear porque todos somos seres creadores y es nuestro derecho divino y realmente yo creo que eso estamos aquí para hacer creo que estamos aquí para crear todas esas cosas que vemos posibles para nosotros y que nos hacen palpitar el corazón. Un tema que me gusta mucho, que se me hace verdaderamente útil e importante definitivamente es práctica y tenerlo consciente y tenerlo tan consciente que como en mi caso de la página web me pude dar cuenta de, ah ok, me lo estoy saboteando y luego, luego tomé acción consciente para ejecutar y pues sí, súper feliz de que ya lancé la página. Obviamente ahora tengo un poquito de otros miedos porque ahora mi resistencia ya no es procrastinación porque ya la lancé, pero ahora tengo miedo a vender y tengo incertidumbre y tengo tantas otras cosas con las que ahora tendré que lidiar, pero así lo voy a hacer porque si algo, si algo no estoy dispuesta yo en mi vida es a yo misma meterme el pie e impedirme vivir esos sueños que tengo y de verdad te deseo lo mismo a ti. Espero que te haya gustado mucho este episodio y si te resuena que alguien le pueda servir también envíaselo, compárteselo, creo que es algo muy útil para todos. Si sigues aquí, veme a comentar a mi última publicación de Instagram adiós y la forma de resistencia que más te resonó a ti ya sea procrastinación, ya sea algún tipo de miedo ya sea racionalización, cualquiera que sea esa historia que te está contando tu cabeza para no hacer las cosas que quieres hacer ve a despedirla a mi última publicación de Instagram. Y con respecto a la sorpresa de mi página web quiero compartir con ustedes, familia del podcast un código de descuento que va a estar disponible durante mayo o sea, hasta el último día de mayo pueden usar el código hijos de la magia en mi página para contratar cualquiera de los servicios con un 12% de descuento ya sea encontrar tu magia y tu propósito con What's Your Magic potencializarlo para tu proyecto personal o proyecto en redes con Share Your Magic acompañamiento espiritual con Self Sessions o una sesión de consulta energética y espiritual en una Oracle Session 12% de descuento usando el código hijos de la magia esto va a ser en mayúsculas todas las letras mayúsculas hasta el 31 de mayo antes de que termine el día y pues nada, eso es todo espero que tengas súper bonita mañana, día, noche cuando sea que estés escuchando esto te mando un beso como siempre un abrazo de Cora Cora y nos escuchamos a la siguiente Bye 8 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.